Música A día de hoy yo estoy trabajando en una empresa Solid Gear SL, que es una empresa que está en el campus Miguel de Libes, donde estamos, y estoy trabajando como ingeniero de calidad software. Obviamente otra de mis pasiones será la docencia, entonces complementar mi trabajo con algo que me apasiona es algo que me motivaba muchísimo. En mi familia es de otra generación completamente y la idea de profesor online no les quedaba clara hasta que han visto cómo funciona, cómo se siguen las unidades didácticas, los trabajos colaborativos, los exámenes, el trabajo que conlleva con el alumno por detrás, la comunicación que es clave y esencial en una universidad online. Hay que reconocer que ellos sí que se sienten sobre todo muy respaldados en el momento en el que tú como profesor les ayudas, les animas y no eres el típico profesor que va a pasar allí el rato y suelta su lección. En otros lugares tienes un horario que sabes que es de lunes a viernes en el que tienes que asistir a ciertos eventos o ciertas clases para poder superarlas y esto es un impedimento sobre todo para la gente que trabaja o tiene incompatibilidades de horarios. Cuando sales de la universidad tienes o sientes que estás preparado para el futuro profesional al que te enfrentas. Obviamente es trabajo, hay que dedicarle tiempo, incluso en fines de semana o cuando no trabajas aquí y bueno, es de donde hay que intentar sacar el tiempo. Me gusta ver un montón de películas. También mi novia es muy cinéfaga, de hecho vamos casi todos los sábados al cine, entonces una película semanal nueva mínimo vemos. Hay que intentar ser un poco originales y no caer en el tópico de realizar el mismo trabajo que puede llegar a ser más aburrido para el estudiante. Entonces yo siempre intento proponer ejercicios divertidos de los que se puedan sacar ciertos objetivos y ciertas reflexiones. Y la verdad es que el feeling que tengo sobre la universidad online ahora mismo es muy positivo. ¡Gracias!